¿Dónde estás? Rodando el pensamiento de mi encarga, brillando como te bajas del mar. Rodando por la calle crece el terrazo del tiempo del sol y los vientos de la libertad. Te miro, te busco y no estás, te sueño en cada noche serena de papel. Te imáculas, cuando adecuada paredes. Un sueño de azúcar y sal, que crece y florece. En tus días de primavera despierta en mi voz al bajar. Y vuelvo y no sé ni dónde estoy. El parque, la estación de la música que sepa que hora es, que es tarde para andar. Te sueño en cada noche serena de papel. Inmaculada con tu adecuada paredes. Te sueño en cada noche serena de papel. Te sueño en cada noche serena de papel. Te sueño en cada noche serena de papel.